Un coloquio cultural y gastronómico porque justamente de cultura podemos hablar del protocolo, del pisco, del patrimonio y gastronómico porque también tenemos que mostrar y degustar a través de ambas. Claro, ya es una... Pero sobre todo es una oportunidad de constituirnos con los promotores de acciones anteriores a todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!